Ella es Agustina, más conocida como Agu, Agus, Gugu, hermosa, enano, enanón, un palumpa, negrita, guguis Guguncha Aunque ahora es Agustina en diferentes tonos Sus frases célebres son Alta page, ranken rankens Arre, cosabías, pone tu tutu A veces se me pegan algunas de sus frases, después la gente no me entiende Es la menor de sus hermanos Los hermanos la quieren mucho Pero durante su infancia le mandaron fruta y ella cayó en todo Digamos que con el nacimiento de Agus, Darío un poco flexibilizó sus reglas Ya que es la consentida de todos Siempre gozó de privilegios que nosotros nunca tuvimos Me acuerdo un día que me dejaron solo con ella, que era muy bebé Y cuando volvieron yo estaba durmiendo en el sillón Y ella había pasado con el papel higiénico por toda la casa Cuando Agus está, siempre le pedimos que haga decadete Y se escucha Agus, trae la sal Pone la mesa Saca la mesa Trae agua Abrele al perro Ponele comida al agua Lo digo de vuelta Ponele comida al perro Atende el timbre Atende el teléfono Baja mi celu Conserva toda la sabiduría heredada de su familia Ahora ponele un poco de mayonesa Y limón Y así se come una milanesa Ordenada, organizada, muy estudiosa Nerd La palabra es nerd Nerd Tiene una memoria prodigiosa Porque repite todo lo que se acuerda Todo Su capacidad para recordar absolutamente todos los diálogos de los Simpsons Puerco araña, puerco araña Al mal ataca con su telaraña Se sabe todas las letras imposibles de Ed Sheeran Tiene un don para el canto La verdad que canta todo el santo día Pero sí, canta re bien Agus, ¿te falta mucho? Es un baño, no un escenario Nació el 22 de febrero Ni pisciana ni acuariana Ocho mesina Antes de que naciera su papá Darío Me trajo una foto de la ecografía Y me dijo ¿Vos entendés de qué es este análisis? Nació cuando quiso No fue un cuarto programado Me acuerdo que era muy flaquita y chiquitita Y después se puso de cara bien redonda Es muy bolosa Siempre tiene bajo la manga alguna golosina o chocolate No lo escucharon de mí Pero sepan que tiene un escondite secreto Donde guarda toda clase de golosina Consume mucho Netflix lo ve hasta en el celular Se sabe todas las series Es fan número uno De Harry Potter Conoce todas las curiosidades de la saga Su sueño, visitar las locaciones Su última obsesión La La Land Es tierna, divertida Dulce, simpática Rompehuegos Inteligente Malhumorada Entre otras cosas Todo en su justa medida Tiene múltiples talentos No es una guitarra Es un ukelele Sí, eso dije Es un ukelele Es muy segura de sí misma Lo que más me gusta de Agus Es que siempre tiene una sonrisa fácil Tiene siempre buen humor Casi todo el tiempo Admiro su sentido del humor Y aprender a cagarse de risa de sí misma Y lo transparente que es como persona Ella es la única persona que conozco La que siento mi hermanita menor Cuando sea grande Quiero ser como ella Agus Sos mi hija menor favorita Sos mi chiquitita Disfruta mucho Y siempre lo mejor está por llegar Y Agus Agus es lo más Te queremos Agus Feliz cumple Agus Gracias por ver el video